Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos una vez más. Nos encontramos en Tesis de Salud, el programa en el que nos ocupamos de que te sientas y estés cada vez mejor. Atención, porque hoy tenemos un programa especial dedicado completamente a un tema, la hipertensión arterial. Un problema que es cada vez más frecuente en nuestro país y que tiene un detalle. Es una enfermedad silente, una enfermedad que no da síntomas y cuando provoca un daño es generalmente irreversible y realmente grave. Así que quédate y presta muchísima atención porque hoy vas a enterarte de todo lo que necesitas saber sobre hipertensión arterial acá en Tesis. Nos acompaña ahora la doctora Irene Ennis, que es nada más y nada menos que presidenta de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, además de investigadora del CONICET, entre otras cosas. ¿Cómo estás doc? Muchísimas gracias por venir. Y vamos a dedicarnos hoy justamente al tema de la hipertensión porque son muchos los casos que se dan en Argentina, ¿no? Sí, la verdad es que es una de las enfermedades o uno de los problemas de salud más frecuentes en el mundo de hoy. La Argentina no escapa a eso. Piensen que de cada 10 personas adultas al menos 4 son hipertensas. Sí, lo que es todavía más preocupante es que era una enfermedad de los adultos, pero hoy por hoy está siendo una enfermedad de nuestros adolescentes, de los niños y uno de los factores que creo juegan más en contra es que es de esas enfermedades que no duelen, no pican, no arden. Son silenciosas. Claro. Entonces es muy difícil que uno sepa que es hipertenso si no ha ido estrictamente a buscarlo el diagnóstico. A ver, ¿cuándo se considera que una persona es hipertensa? Las cifras, se ponen cifras límite, pero que han ido variando a lo largo de la historia a medida que nosotros vamos sabiendo qué representa esa cifra. Hoy por hoy nuestra Sociedad Argentina de Hipertensión, en consenso con la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología, se rige por las cifras que rigen también en Europa, que son 140 milímetros de mercurio para la presión sistólica o máxima y 90 milímetros de mercurio para la diastólica o mínima. 9-6, digamos. 9-14. Claro, 14-9. 14-9. Y si vos tenés 14-9 o 14-9 o 9, aunque no tengas 14, todas esas circunstancias sos hipertenso. Siempre y cuando estén bien tomadas esas cifras, ¿no es cierto?, sean correctamente registradas. El problema es que hay una relación que es continua. Cuanto más alta tengas la presión, más riesgo tenés. ¿Y por qué nos importa tanto la hipertensión si no duele, no pica? ¿Por qué nos importa? Lo que pasa es que es un factor de riesgo. El factor de riesgo más importante para las enfermedades del corazón o para los accidentes cerebrovasculares. Y si pensamos, la principal causa de muerte en el mundo y en la Argentina son las enfermedades cardiovasculares. Cuando una persona llega a ese nivel de tensión, ¿no?, o supera los 9-14-9, ¿ya se considera hipertenso? ¿Puede ser un episodio aislado de aumento de la presión? La verdad es que la presión arterial varía durante todo el día. Incluso si nosotros ahora salimos a hacer actividad física, vamos a tener más de 14-9. Ese no es el problema. El problema es cuando vos registrás la presión en las condiciones que debe hacerse, que es en reposo, sin haber hecho actividad física en la última media hora, sin fumar, sin tomar café, sentado con el brazo cómodamente apoyado, con las piernas sin cruzar, es decir, una serie de condiciones. Bueno, si ahí tienes cifras de 14-9 y las va manteniendo en el tiempo, esa persona es un hipertenso. La ventaja que tiene es que, digamos, es una condición que es muy prevalente, que tiene un riesgo muy alto, que no es inmediato, que lleva unos años, pero la ventaja que tiene es que hay tratamientos que son sumamente efectivos. Es decir, que lo que pasa es que hay que diagnosticarla, porque no hay forma de tratarla y de prevenir las consecuencias si vos no la diagnosticás. Pero si la diagnosticás, hay tratamientos muy efectivos. Y diagnosticarla es sencillísimo, es tomarse la presión arterial. Ahora vos decís, no pica, no duele, pero ¿no hay ningún síntoma relacionado con una suba de presión? No, incluso, bueno, con subas muy, muy altas, exageradamente altas, uno podría tener algún síntoma. Pero incluso el típico, tengo dolor de cabeza, ¿será que estoy con presión alta? Habitualmente el dolor de cabeza en la gran mayoría de los casos tiene más que ver con una contractura de los músculos de la nuca que con la presión. Quizá la presión baja sí te da otro síntoma. Sí, porque te mareás, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Lo otro es que si vos estás con dolor por cualquier motivo, podría ser por contractura, te va a subir la presión como una respuesta del organismo frente a esa situación de estrés o del dolor. Pero no quiere decir que te sirva para diagnosticar hipertensión. Entonces, Irene, ¿qué se recomienda? Es crítico, es vital que todos, todos nos registremos la presión arterial al menos una vez al año. En función de lo que nos dé ese registro, vemos si necesitamos registros más frecuentes, menos frecuentes. Pero cuando digo todos, es todos, incluso nuestros hijos, los más pequeñitos. Es decir, a partir del año, de los dos años de edad. ¿En la consulta al pediatra? En la consulta, claro. Y las mujeres deberíamos aprovechar, por ejemplo, la consulta anual al ginecólogo. Es decir, no hace falta ir a un médico para hacer el diagnóstico, no hace falta que sea un especialista. Es decir, el nene cuando va al pediatra, nosotros cuando vamos a un control ginecológico anual, cuando hacemos controles para hacer actividad deportiva. Entonces, aprovechar cada una de esas oportunidades para registrársela correctamente. ¿Hay alguna forma de prevenir la hipertensión? Mucho baja la prevalencia si uno sigue esto que son las normas higiénico-dietéticas. Es decir, para todas las patologías, ahora nos cansamos en tesis de remarcarla. Es que es triste, pero digo, a veces es un esfuerzo. Pero el sobrepeso es un problema gigante. El estrés, la falta de actividad física, el sedentarismo. Bueno, esas condiciones, por supuesto, que llevan al aumento de la prevalencia de la hipertensión. Y no solo de la hipertensión, sino del riesgo cardiovascular, del sufrimiento, de las secuelas que pueda dejar. Entonces, si uno tuviese una dieta lo más balanceada posible, con la menor cantidad de sodio agregado, si hiciese algo de actividad física, que tampoco significa ser deportista de élite. Es hacer algo de actividad física, 30, 40 minutos, 3 veces por semana. Eso está muy bien. Ahora, vamos a tomarnos la presión. Bueno, nos da ese número tan temido, ¿no? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo procedemos? Bueno, una vez que nosotros tenemos un registro, obviamente si los valores son muy, muy altos, los registros se repiten, nunca se hace un único registro. Incluso en la primera oportunidad, hacemos un primer registro, vemos los valores y deberíamos repetirlo. En un par de minutos, repetirlo. Y si fuese la primera vez que nos estamos tomando la presión, convendría hacerlo en los dos brazos. ¿Sí? Para tener, porque a veces los valores son distintos y uno se tiene que guiar por el más alto, porque es el riesgo que estamos llevando. Entonces, una vez que los repetimos y está confirmado, lo ideal ahí sí es ir a ver al profesional médico. ¿Sí? Vemos un médico que, ya te digo, no necesita ser especialista en estas instancias. Pero vemos un médico... Un clínico, no necesita ir al cardiólogo. Y en principio, el médico lo que va a hacer es, bueno, revisar nuestra dieta, nuestro peso corporal y demás. Y de acuerdo a las cifras de presión, podrá o no indicar tratamiento. Habitualmente, si las cifras no son excesivas, uno empieza con medidas higiénico-dietéticas. Es decir, retomando la actividad física, normalizando el peso, haciendo una dieta lo más sana posible y un control periódico. Si con estas medidas no son suficientes, mejora, pero no son suficientes, bueno, entonces hay tratamiento farmacológico. Pero ya te digo, hoy por hoy el tratamiento farmacológico es muy efectivo y, sin embargo, no estamos logrando un buen control de los pacientes. Y es un tema complejo que después lo podemos charlar. Claro, lo que decías, si no se diagnostica, bueno... Sí, pero incluso tenemos un problema, por eso la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial trabaja mucho en este tema. Son estas enfermedades que, como son silentes hasta que produce el daño grave, cuesta mucho al paciente la adherencia al tratamiento. Es decir, una vez que a vos te diagnostican hipertenso, lo más probable es que vos seas hipertenso, si no es por un exceso de peso, si no es por sedentarismo, lo más probable es que seas hipertenso de acá por unos cuantos años. Entonces, tenés que comprometerte a un tratamiento de algo que no te duele, que no te arde, que no... Todas las mañanas o todas las noches o... Ahora hay esquemas que son muy buenos porque antes, muy a menudo requiere dos drogas, no un solo remedio. Pero ahora tenemos esto de las combinaciones farmacológicas en un solo comprimido. Entonces, en lugar de tomar la pastillita blanca y la rosa y después la celeste, bueno, ahora en un solo comprimido tenés todo. Ahí le facilitaron el tema un poco. Sí, porque ese era un problema, la adherencia. Claro, pero ahora si una persona se estabiliza, estabiliza su presión con la medicación, ¿tiene que seguir tomándola? Sí, porque la tiene estable porque está tomando la medicación. Nosotros probamos ir a ajustar dosis y a lo mejor podés bajar y eventualmente, en algún caso, podrás ir suprimiendo alguno de los medicamentos o todos. Porque el clásico, digamos, hay un modelo de paciente hipertenso que es el hipertenso, obeso, sedentario, tabaquista. En ese, si vos corregís mucho de esos factores de riesgo, quizás después no necesite tratamiento. Claro, pero está el paciente que dice, si ahora estoy bien, ¿para qué voy a seguir tomando medicación? Y eso es una lástima, porque ahí hay un retroceso. Claro, es que el daño es silente, va ganeando las arterias. Para que tomemos real conciencia, justamente por este tema, que no presenta síntomas hasta que los presenta. ¿Cuáles son los riesgos reales de la hipertensión? Las principales consecuencias severas son el infarto agudo de miocardio, es decir, el infarto de corazón, el accidente cerebrovascular, es decir, que la persona quede con el miplegio, que quede con trastornos importantes a nivel del sistema nervioso central, los vasos, las arterias en los miembros inferiores, por ejemplo, y entonces tenga, en los casos más severos, la imposibilidad de ambular, daños a nivel de la retina con compromiso muy importante de la visión, daños a nivel renal muy, muy importantes, que de la gente que está en hemodiálisis o que requiere trasplante de riñón, un altísimo porcentaje es originado a partir de la hipertensión. Estamos hablando de todos cuadros de graves a gravísimos. Ahora, ¿cómo se da, cómo funciona en el organismo la presión alta para terminar generando estas cuestiones? Es sumamente interesante. En principio, cuando vos tenés un aumento de la presión arterial, están sometidos a un estrés las arterias por esa mayor presión arterial a las que están sometidas, están sometidas a un estrés y a un daño de la pared arterial que lleva a la cicatrización por ese daño. Entonces, esas arterias son arterias que están inflamadas, como si uno tuviese una inflamación que se la pueda ver, bueno, pero las paredes arteriales están inflamadas. Y como toda inflamación después cura con lo que nosotros decimos la cascarita o la cicatriz, bueno, pero en la arteria. Entonces, se fibrosan, se ponen rígidas, quedan de menor calibre, quedan con las paredes afinadas y eso hace que en cualquier momento o se tapen, como pasan los infartos, o se rompan, como te puede pasar en un accidente cerebrovascular, o en el riñón se vayan obstruyendo y entonces no se vaya filtrando la sangre como correspondería. Nos decías que antes era una patología que se asociaba con la adultez, pero se está dando en chicos también. ¿Hay alguna explicación? Sí, un poco lo que nosotros vemos va muy de la mano de lo que es el sobrepeso, la obesidad, los hábitos de vida de hoy. Los chicos hoy por hoy tienden a tener la dieta, el tipo de dieta, ¿no es cierto? Tienden a tener sobrepeso, vos sabés que es una pandemia a nivel mundial, es el problema de la obesidad, de la diabetes tipo 2. Y ahora los chicos nuestros, los adolescentes, es decir, antes pasaba en otros países esto, ¿no? Uno veía, bueno, países mucho más desarrollados que tenían chicos con sobrepeso y obesos. Ahora nos pasa a nosotros, acá mismo en la Argentina. Y tiene que ver mucho la calidad de vida, ¿no? El tipo de dieta, el tipo de actividad que hace ese nene, si juega afuera, si hace deporte. Y está todo el día con alguna pantallita, ¿no? Ahí a mano. No es que haya que decirle no a las pantallas, es la vida de hoy, es el hoy, ¿no es cierto? Hay que adaptarse. Pero claro, debería ser en su justa medida. Y entonces hacer actividad física, tener un peso adecuado, tener una dieta variada, con abundantes frutas, con abundantes verduras. Tratar de sacar las gaseosas, tratar de sacar las comidas rápidas, que tienen un contenido muy alto de sodio, además de grasas. Y eso mejoraría. Así que nosotros estamos pagando un poco las consecuencias con nuestros nenes de ese tipo de vida. Bueno, entonces, una buena calidad de vida, que eso es fundamental. Control, controlarse la presión una vez al año. Sí, por lo menos una vez al año. Una vez al año. Y no dejar el tratamiento una vez que el médico indicó que se lo necesita. Podemos resumir así un poquito cómo podemos ayudar a que baje la hipertensión en nuestro país. Exacto, perfecto. Muy interesante, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, me alegro. Nos acompaña ahora Ricardo Pesenti, protesorero de la Confederación Farmacéutica Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, ¿cómo estás? Bueno, y hablábamos recién con la doctora sobre el tema de hipertensión arterial, sobre el rol de las farmacias, ¿no? La importancia que puede tener a veces que la gente, iba a decir el paciente, pero en realidad cuando va a una farmacia no se siente paciente. Entonces, eso es lo positivo, ¿no? Quizás está en otro hábitat para tomarse la presión sin la atención que a veces implica un consultorio o sentirse paciente, ¿no? Sí, a ver, se estima que más o menos una vez por mes toda la población argentina pasa en cantidad por las farmacias. Entonces, nosotros estamos ante una oportunidad única de ayudar un poco a lo que la doctora planteaba muy bien del gran problema que es la hipertensión. Y como es este tipo de enfermedad, que es una enfermedad sintomática, que la gente no se da cuenta que la tiene, y bueno, esos valores que el 40% de la población adulta tiene hipertensión, tenemos ahí parámetros que tal vez ese 30, 35% de esa cantidad no sabe que es hipertenso y tal vez otro 30% de esa población no adhiera a los tratamientos de tal manera que se lo indicaron su médico. A ver, mucha gente tampoco sabe que en la farmacia se puede tomar la presión, ¿no? Sí, también. ¿Esto es en todas las farmacias? ¿Cómo es el mecanismo? Sí, a ver, en general todas las farmacias estamos en condiciones de tomar. Lo que nosotros estamos haciendo mucho hincapié es en la protocolización de cómo hacerlo. Es muy importante que la farmacia lo haga de la manera correcta para que ese valor de presión arterial que estamos, en el caso de la farmacia de la red COFA, lo que estamos haciendo es no solo tomándole la presión a los pacientes, sino también la estamos registrando en un sistema. Cosa que la farmacia o el paciente puede ir a cualquier farmacia y va a poder ir teniendo su historial de presión arterial. Cuando decida o quiera llevársela al médico, la farmacia se la puede imprimir en un documento y llevársela como para tener esos datos de cómo fue durante el año, si se quiere, antes de su control, a llevárselo al médico. Claro, eso es una herramienta buenísima, ¿no? Sí, sí, lo están usando muchísimo los pacientes, sí. Sí, el paciente. Aparte se puede comparar datos de una toma de presión anterior. Exactamente, sí. Básicamente lo que nosotros estamos capacitando es a la farmacia para que la farmacia haga los controles de presión arterial de la manera correcta. Obviamente que tiene que ser con los aparatos calibrados, los aparatos que son digitales, de brazos, como explicaba muy bien la doctora Irene. Y a su vez, bueno, con las condiciones que el paciente tiene que tener, el reposo necesario, el tiempo necesario de no haber ingerido ningún tipo de bebida. Hay que hacer mucho hincapié en todo lo demás y a su vez en las condiciones de cómo está sentado el paciente. Eso lo estamos capacitando en las farmacias, él está haciendo mucho hincapié en eso. Y a su vez, bueno, este año hemos participado junto a la Sociedad Argentina de Hipertensión en su, digamos, campaña que hacen de control y conoce tu presión arterial. La farmacia nos hemos sumado y hemos tomado muchas presiones y hemos detectado muchos pacientes que no sabían que eran hipertensos. Eso iba a preguntarte justamente, ¿se dan mucho ese tipo de casos de personas que se sorprende con valores altos? Sí, a ver, la farmacia tiene como dos roles. Uno es el criado de pacientes que no saben, en el cual en este caso durante campaña se invitaba directamente a la paciente, que nosotros sabemos que no están consumiendo medicación anti-hipertensiva, es decir, que no son hipertensos, por lo menos diagnosticados. Y en esos casos nosotros los invitábamos a que se hagan ese control. Generalmente los controles son dobles, es decir, hay que hacerle una toma, dejar unos minutos y volver a hacer una segunda toma. Y, bueno, los pacientes que obviamente en esos casos se encuentran con valores por encima de 140 y de 90 o muy al límite de estos valores, obviamente que lo que se hace es la derivación al médico. Siempre el farmacéutico también se lo aconseja mucho para que haga esto de cambios de hábitos saludables para la gente. Nosotros somos unos educadores de ese punto de vista en el mostrador y lo que buscamos obviamente es que el paciente haga cambio de vida desde el punto de vista del tabaco, del alcohol, del sedentarismo, todo lo que en este programa sé que muchas veces se remarca. Pero bueno, eso también diariamente... La palabra el farmacéutico para la gente la verdad que es palabra autorizada, ¿no? Es importante. Sí, en muchos lugares es el único casi profesional de la salud que tiene, pueblitos, estamos en muchos lados. La verdad que la penetrabilidad y la accesibilidad que tiene la gente con el farmacéutico es importante. Entonces, siempre está el paciente que, digamos, que se trata de detectar y hacer la derivación al médico, obviamente más allá que siempre se le trata de aconsejar el cambio de hábitos saludables. Y también el tema del paciente que ya está detectado y que viene con una receta. Muchas veces nosotros ahí participamos en lo que es la adherencia al tratamiento. Tenemos muchísimos casos que la gente, el paciente lo primero que es, se siente bien y dice, bueno, ya estoy bien, no tomo más el medicamento. Claro, creo que hablábamos un poco con la doctora, no le dieron bien los valores, pero en realidad es por la medicación que está tomando. Ahora, esos pacientes, ¿son un poco vagos? ¿No les gusta el hecho de estar tomando medicación o también influye el precio de los medicamentos? Y hay de todo. En principio, los valores para un tratamiento básico de hipertensión, no estamos hablando de medicamentos de altísimo costo. La mayoría de los tratamientos para la hipertensión están dentro de las enfermedades crónicas que tienen una cobertura alta. Es decir, no debería ser un inconveniente y a su vez en los hospitales, en los lugares donde se le da... Digamos, medicación a los pacientes que no acceden a tener la obra social y demás, son medicación que hay, hay medicación disponible y de no alto costo. O sea, ahí no tenemos una excusa. No, sí, uno de los problemas a veces es efectos adversos que tienen relacionados a estos medicamentos que pueden ser tontos a veces, pero la gente los deja de consumir o simplemente porque ya consume otro y dicen, no, ¿para qué uno más? ¿Para qué tanta pastilla? ¿Para qué tanta pastilla? Entonces, bueno, obviamente que ahí el farmacéutico sí cumple un rol importante porque obviamente el tenerlo detectado y el tener ese seguimiento de desadherencia, ayudamos mucho en la parte, digamos, que el paciente cumpla con sus tratamientos. Sí, sí, que entiende que si no deja de tomar la pastilla va a volver a los valores que preocupan. Va a ser hipertenso y va a tener todos los riesgos, esto que se dijeron hoy, muy bien explicado, digamos, de que la verdad que si hay tanta gente, estamos hablando de alrededor de 4 millones de personas que están en riesgo por no saberlo. Claro, es una locura. Simplemente se pueden detectar con una toma de presión arterial. Entonces, creo que tenemos un deber sanitario primordial, no solo los farmacéuticos, los médicos, los enfermeros, todo lo que podemos estar haciendo punta en esto, digamos, de salir a buscar a estos pacientes y les vamos a hacer un bien a ellos puntualmente, pero también al sistema de salud. Porque el paciente cuando llega con un ACV, llega con un infarto de miocardio, le sale mucho más caro el sistema de salud que lo que le puede salir un medicamento antipertensivo. Y hay que entenderlo, ¿no? No da síntomas. Entonces, uno puede estar con presión alta y no darse cuenta, estar haciendo una vida totalmente normal hasta que llega alguna de estas consecuencias que es grave. Entonces, todo esto se puede evitar simplemente, otra vez lo remarcamos, con una toma de presión. Con una toma de presión en condiciones que se tienen que dar, que tienen que ser las que tienen que ser para tomarse la presión. Y a su vez, bueno, también colabora. Hay mucha gente que por ahí tiene los aparatos en las casas y más la gente que por ahí ya es hipertenso. Y también eso a veces lleva a que se toma la presión, le dio alta, se toma una pastilla de más, le da baja, deja de tomarla. Entonces, ahí es donde también creo que el farmacéutico es importante. Entonces, estamos tratando de que los controles se hagan en la farmacia hasta cuando el médico cardiólogo, el médico clínico, esté pidiendo un monitoreo, algún control más exhaustivo, que la farmacia lo haga también y de alguna manera lo lleve protocolizado a un sistema. Porque lo que estamos evitando es, por un lado, el efecto de guarapolvo blanco en los consultorios. Es mucho más amigable. Es más amigable, exactamente. Y los controles, los autocontroles en las casas, que no hay que desecharlos. Están bien, está bueno, que la gente también los haga. Pero a veces no es para todo tipo de pacientes. Hay pacientes muy ansiosos, hay pacientes que la presión arterial, como bien explicó también la doctora, depende de lo que estemos haciendo, es la presión que tenemos. Y en algún momento del día tenemos, en vez de 140, 180, pero es normal tenerlo. Claro, no hay que asustarse quizás. No hay que asustarse. Y no es el momento de duplicar la medicación, no es el momento de porque la tengo más baja, porque tal vez me la tomé cuando recién me estoy levantando. En todo caso, si da alto el valor en casa, ¿qué sirve para ir a la farmacia o al médico a hacerse un chequeo? Sí, sí, hacerse un chequeo o controlar por qué estoy teniendo alto, porque la medicación no está respondiendo, porque por ahí a veces también hasta hay medicamentos que tienen interacciones con alimentos. Entonces, todo eso bien detectado es importante a la hora de que el paciente siga adherido al tratamiento y cumpla, porque también, primero es detectarlo, no lo conocía, lo tenemos. Una vez que lo tenemos, tiene que adherir al tratamiento, porque si adhiere o adhiere mal, estamos en el mismo riesgo que lo teníamos antes. Entonces, si le queremos hacer todo este camino al sistema de salud para este tipo de paciente, tenemos que complementar creo que todas estas partes. El farmacéutico está instruido, ¿no? De cómo actuar en caso de encontrar un paciente con determinados valores. Sí, sí, perfectamente. El paciente, obviamente, nosotros lo que tenemos que hacer es la derivación al médico, los consejos de hábitos saludables, y obviamente que si estamos en la farmacia y nos encontramos con valores altísimos de presión, ¿Ambulancia de ahí ya directamente? Generalmente tenemos todo, tenemos sistema de salud integrados para llamar, obviamente, al médico de emergencia en ese caso y generalmente no se lo deja ir de la farmacia o se llama a un familiar de alguna manera, a pesar de que a veces se resiste. Pero sí, cuando hay un valor extremo, el farmacéutico en eso sigue muy consciente, porque, bueno, obviamente que sabemos de la peligrosidad que tiene esta afección. Y en general, ¿las personas son obedientes? ¿O cómo es una enfermedad silente o un problema que no genera síntomas? Creen que nunca le va a pasar nada, es como le pasa a la gente en general, digamos. Están los que son muy prolijos y que adhieren a todo, pero ese que no adhiere generalmente es el más conflictivo. O dicen, digamos, como el tema de la sal, el tema de los hábitos saludables. A veces necesitan asustarse para tomar más conciencia. Pero, bueno, ahí está el trabajo de los educadores, digamos, de salud, que somos los que estamos en contacto con los pacientes. Es siempre que podamos estar, y bueno, un poco también es el eje del programa este, llevar conciencia. Exacto, me sacaste las palabras. También un poco nuestro trabajo, y si después de este programa no quedó claro, la importancia de hacerse un control, de tomarse la presión y de actuar, bueno, también de tomar las medidas de prevención, que siempre reforzamos, y de actuar una vez que se detecta la hipertensión, ya no sé qué más podemos hacer. Exactamente. Pero me parece que, bueno, que el mensaje va a llegar, fue muy clara la doctora, y bueno, también vos, tiene toda la posibilidad, además, de tomarse la presión en un ambiente amigable, y seguramente muy cerca como es la farmacia, así que no hay excusas. Exactamente. Y hasta acá llegamos con el programa de hoy. Hemos aprendido muchísimo, espero que les haya servido, y nos reencontramos la próxima semana, como siempre, para seguir juntos cuidando nuestra salud. Chau. Chau. Chau.